Bueno, espérate que voy a traer, te voy a hacer un truco nuevo Pero escúchame, yo no te veo en las manos ¿Cómo voy a hacer en las manos? Espera, espera, espera que voy a arreglar esto He visto tus entrevistas pero no me gustan estos trucos así Sin verte las manos ni que hay ahí al costado Aquí vamos a hacer una toma, tú tranquilo Tú tranquilo Bueno, mira, bueno, cartas, una predicción, sobres, vacíos, se ven claramente No hay ningún tipo de trampa, todo en orden Mira, voy a cortar las cartas, así Y tú me vas a decir cuándo parar Tú me dices ahí, mira, ahí lento, me dices Ahí, mira Uno, dos, tres, cuatro y cinco cartas Todas estas se van Nada raro Y las cartas a los sobres, ¿ok? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Los sobres, los mezclo, los mezclo, los mezclo Tú me dices cuándo quieres que deje de mezclar Tú me dices Ya, sí está bien, está bien Ya, aquí está la predicción, mira, ahí ya No la voy a tocar, acá está escrito este lado Dime Dime ¿Quieres este? ¿Quieres este? ¿Quieres este? ¿Quieres este? ¿Quieres este? ¿Cuál quieres? ¿El uno, el dos, el tres, el cuatro o el cinco? El dos El dos Este de acá ¿Sí? No, del otro lado ¿Este de acá? ¿Este de acá? Sí ¿Seguro? Sí Mira Has podido elegir cualquiera Mira mi predicción, ¿qué dice? Nueve Mira Nueve No hay nada más No hay nada más Bueno Escúchame Estás loco Pásala bien Saludos Muchas gracias Un abrazo, mi hermano Ahí te veo Chau, chau Un abrazo grande Chau 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 Chau